La marca original del folclore, somos Deluxe Studio La marca original del folclore 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 ¡Bravo! 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 Ahora el triunfo para Superroli. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, ahora pues! ¡Gracias! 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 ¡Vengan las palmas! ¡Qué bonito! ¡Pato de Oro! ¡Ahora con super relámpago! ¡Gracias! 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 ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Vamos, pata oro! 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 ¡Venga, los aplausos! ¡Ahí está para Pato de Oro! ¡Vamos, pata oro! ¡Vamos, pata oro! ¡Venga, las palmas! ¡Venga, las palmas! ¡Vamos, pata oro! 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 ¡Venga, super réplaz! ¡V casa, pata oro! ¡Vamos, Pato de Oro! ¡Un grande en el escenario! ¿Qué hará con la cerveza? ¡Por favor, Pato! ¡Todavía no está segredad! ¡No lo botes! ¡Ay, qué dolor! ¡Eso, Pato! ¡Vamos, vamos! ¡Y un relámpago! Esto no se queda así. ¡Vamos, Pato! 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 ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! Ahora, super relámpago. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Patito! ¡Oh, Dios mío! 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 Ahora sí, vengan los aplausos... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las palmas, señores? los aplausos que se sienta la alegría 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 los aplausos los aplausos que se sienta la alegría los aplausos los aplausos que se sienta la alegría los aplausos 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 ¡Gracias! 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 Luego de esta espectacular presentación, se va a la estana para hacer mercedada. ¡Gracias! 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 Por favor... ¡Aquí, por aquí! ¡Ay, espacio! Y claro que sigue que regresamos, en el gran aniversario. Se vienen las albercías, por supuesto, de la señora Aníbal Palomino Borja y la señora Olinda Melchor. 24 aniversario de Antina Palma y la gran bajada de Reyes. Hoy estamos aquí. Y seguimos, seguimos, con la gran, sigan ustedes, sigan, por favor, sigan, las luces también. Y claro que sigue. Y el escenario, la orquesta folclórica, excelentes del Perú. Y ahora sí, iniciamos. Está, está. Veis una locos, veis una locos. Con las amistades familiares. 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 A ver. Con las amistades familiares. Con las amistades familiares. Con las amistades familiares. Ahora. Ahora. Esa. Esa guatecita, guatecita, guatecita. Y las amistades familiares. Arriba, arriba la alegría. Abajo las penas, abajo las tristezas. Y así empezando la secreciada. ¡Buenas victorias! ¡Buenas victoria! ¡Muchísimas gracias! ¡Y si lo ha pasado! ¡A ver el caballero! ¡Buenas victorias! ¡Buenas victoria! ¡Y si lo ha pasado! ¡Buenas victoria! ¡Buenas victoria! ¡Ahí como se goza, señores! ¡La mujer, la mujer es! ¡Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Dona, dale! ¡Ahí está la cerveza, señores! ¡Ven a mi! ¡Ven a mi! ¡Y no, ahí está! ¡La fotita, la fotita! ¡No me pierdo, ya! ¡La fotita, por favor! ¡Ahí está! ¡Mira la cola! ¡Qué bonito! ¡Hága así! ¡Siga pasando, siga pasando! ¡Ahora pues! ¡La torre de cerveza! ¡La gente hermosa de Bancaverdeca presente el día de hoy! ¡La gente de Ancash! ¡La gente de Bancayo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y ahí está, cariño! ¡Y ahí está, cariño! ¡Y ahí está, choto! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la fotito, por favor! ¡Ahí está, cariño! ¡Y ahí está, cariño! ¡Viene la mamita con su chiquita, con su chiquita! ¡Nuestra cosita, dulce! ¡Editame la mamita, por supuesto! ¡Viene la mamita! ¡Siempre con la familia ticnes! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ellas son una mamita de... ...de Guari! ¡Ahora sí, muchísimas gracias! ¡Desde Guari, Huancabelica, llegó la familia ticnes! ¡Sí, le dame la cariño, por favor! ¡Nuestra cosita, querida! 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 ¡Viene la mamita! 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 ¡Dica whisky! ¡No, los pones! ¡Nuestra cosita, querida! ¡Jajaja! ¡Y ahí está querido de... ¡Vario solado! ¡Y también! ¡Crabia, ¿no? ¡No, bien! ¡Crabia, ¿no? ¡Crabia, surca! ¡Crabia, surca! ¡CA, muy cariño! ¡Vamos cariño, toda la mamita! ¡DORA! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailando, bailando señores! ¡Y ese pasito! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¡Ahora, ahora! ¡Bailando, bailando señores! ¡Bailando, bailando señores! ¡Bailando, bailando señores! ¡Hola chicos fiel! ¿Cómo se va ella? ¿Cómo se goza? ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Oye, las mujeres están ganando con sus cervezas! ¿Por si acaso solteras son por ahí? ¡Ya juro! ¡Ja, ja, ja! Tienes que preguntar completo, chicos fiel por ahí Acá están, la soltera Zaira y... ¡Rusbel! Ahí están cariños ¡Jobalita Rojas! ¡Jobalita Rojas! ¡Ahí está! ¡Diga Whisky! ¡Diga Chela nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí, con cariño de la gente cusqueña Y así, así va llegando el caso Directamente en Cusco La empresa Andina ¡Nada tenía que ser la gente hermosa de Cusco! ¡Presente el día de hoy! ¡Y seguimos! ¡Lleva tu surpresa! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Y eso sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bueno, bueno, rueda! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Bueno, buena, rueda! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Bueno, buena, rueda! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Comence! ¡Lola! ¡Y así, así se ponen! ¡Muy bien! 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 Ahora sí Sigue, sigue, sigue Chicos, vieron la botecita La botecita a toda la gente Otra botecita Tiene mucho Pesa, pesa Pesa, pesa La fotito, la fotito Ahí está la foto de recuerdo Señores Buena Nancy Y de dicha Bastana Sigue, por favor, sigue, sigue Sigue la cervecita No, ahí va llegando la torre de cerveza Chicos, bien Todas las grandes amistades Los colaboradores Gracias totales, señores Y seguimos, seguimos Ahí Ahí está, para un poquito Bien, ya está Listo Seguimos, seguimos A ver A ver A ver Ahí lo acomodamos bien, por favor Que no se caiga Ya lo conocemos Ya lo conocemos Ellas son la familia Borja El Chor Enredo la camina Mariela El Chor Coma Buena Mariela Ángel Borja El Chor Ahí va la familia El Chor La fotito Por favor, la fotito Claro Nos comiríamos el Chor Ahí sacan ambas Con el señor Aníbal Colomino La señora Y la señora Buena La fotito Melchor Borja Gracias Mariela El Chor Sigue, sigue Y Moite Borja Sigue llegando La cervecita La fotito Con Anabel Poma A ver Anabel Saca la sonrisa Bonitos Wow Feliz cumpleaños Anabel Ay, ay, ay Adelante, adelante Miren la cámara Miren la cámara ¡No ha bailado señores! Sigue la ciudad Gerardo Melchor Ay, espera Otito Sigue llegando La cervecita Llévate Llévate para entrar Llévate la cervecita Así Para la empresa A los botitos Gerardo Por favor Excuse me Excuse me Pome, please Ahora sí Gerardo Siempre te veo Con la botella Que son como Karen Maricor Gómez La fotito La fotito Para gozar El día de hoy Claro, claro Todos Todos Al honor La bajada De Reyes El día de hoy Chapa 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 Chela Ahora sí Muchas gracias Buen avancio Y Julián Y Julián Lloro Melchor Por supuesto Vamos Iván En medio En medio Ahí está Claro Y Julián Y Julián Muchísimas gracias Por la cervecita Ahí en el camino Para Daniel Maronino Y ahorita Melchor Lleva la cucharita Por favor Lleva la cucharita Lleva la cucharita Adelante Cabello Y a los nubes Ahí está el cariño La fotito La fotito La fotito Por favor Un momento Un momento Por favor No se desesperen Listo Para todos Ahí Listo Muchachos Ahora sí Por favor Adelante Baitando 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 Chico Fiel Por ahí Lúcio Y Marina Buena Lúcio Melchor Lleva la cucharita La fotito La fotito Bravo Lúcio Melchor Buena En pepular Un pío Buena Ahora Vamos 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 Para recibir A ver Hull Ixca Quinta 3, 4, 5, 6 Y el camino De Enzo Dixen A ver A ver Un poquito Cuántas cajas, cuántas cajas Chicos, bien por ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho cajas El cariño de Leóxio Dixie Así es Buenas, síguete, Leóxio Claro, me llamas, ¿ah? Síguete Por allá Pero no te lo dices Eso Vamos chicos, bien bailando por ahí El señor Aníbal Palomino, por favor Por supuesto, acompañado de su señora esposa Claro, su esposa Su esposa que no le cela, no es tóxica Le deja pichandear, le deja tomar con sus amigos Así se merece, pues La señora Olinda Melchor Y el señor Aníbal Palomino Ahí está el cariño, caramba de las amistades Cuánta cajita para ahí, chico fiel Y hoy estamos con Demino Galván Y Elsa Puma Y tu hija Guanalupe Así es Ahí está el cariño Contamos ¿Cuántas cajas, señor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve cajas Nueve cajas El cariño de la familia Galván El cariño de la familia Galván Apúntalo, chata, apúntalo La patita, la patita Y ahora Vamos a irse Gracias, el cariño de la familia Galván Gracias, el cariño de la familia Galván Gracias, el cariño de la familia Galván Por aquí, por favor A ver El inglés No tiene nombre Lo llevamos, ¿ah? Meconizamos Lo guardamos en el escenario Donde están los propietarios Ah, caballero, ¿ah? Aquí está Por favor, no seas tímida Hoy estamos con Elvis y Juliana Guerra Por supuesto Contamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez cajas Diez cajas A nombre de Elmer Y Juliana Claro que sí ¿Quién más? Los vaquitos, los vaquitos, por favor Sombrerito Jaugino Ya se viene Mira las cámaras Elvis del cariño, por favor Abrázalo, abrázalo A tus amores Apapáchalo Eso El cariño, el cariño Buena Elvis del cariño Para vos, vamos Corre, vamos Llevaro, por favor Y así asimado de recordista Excelente del Perú Bailando, gozando Bailando, gozando Así se goza señores Cuídame bonito ¡Qué bonito! Isaac Hemos llegado a 100 cajas 101 como eso 102 102 cajas De esa manera Vamos culminando la cerveciada ¿Cómo vamos? Sigue llegando todavía ¡Espera en tu momento! ¡Claro! ¡Vanilla por favor! ¡Venga para los batitos! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Vanilla por aquí! ¡Aquí por acá! ¡Chicos, bien encima! ¡Súbete encima, encima, señor! ¡Ay, está el amor de mi vida! ¡La cerveza! ¡Como te gusta! ¡Como tú comprenderás! ¡Vanilla por aquí! ¡Vanilla por aquí! ¡Claro,айla por aquí! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Ariba, al palomito! ¡Bonita, melchor! ¡Y a la empresa! ¡Vaipa Latina! ¡Con sus 24 años de aniversario! ¡Ariba, sí! Y esta gran patada del rey Por supuesto En honor al niño Jesús De cantidad calma Claro que sí Ahora sí Y así señores Ahora sí Vamos a bailar, vamos a gozar Y a tomar la cervecita Salud, salud, salud Y arriba la gente hermosa de Ancash ¿Dónde están los Ancashinos? Salud, 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 salud ¡Échale más cerveza pues hombre! Que viva la vida Que viva el amor Que viva las amistades Por supuesto Salud chicas, salud ¿Ya quieres tomar? Claro que sí Y acá estamos con una de las familias de Bonita ¡Qué bonito! Salud, salud A toda la gente ¿Cómo se está tomando su cervecita? ¿Dónde están los cheleros? ¡Guancayo! ¿Dónde está la gente cervecera? ¡Por ellas! ¡Guancayo! ¡Por la botella! ¡Por esa! ¡Por la cerveza! ¡Como dicen! ¡Somos borrachos! ¡Pero bueno muchachos! ¡No te molestas! ¡Salud, salud! ¡Hoy, Isaac! ¡Hoy, Isaac! Hoy tenemos también un cumpleañero Nuestro amigo Anderson Balomino Ayer cumplió un añito más de vida Así que hoy día vamos a curar cabeza Ya se viene su cami verde Al combate de la orquesta excelente del Perú Claro que sí ¡Listo! Nos comenta Luego, luego se viene La Bajada de Reyes Y seguimos señores Bailando y gozapa Tomando la cervecita ¡Listo! 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 Y ahora sí Todos a la pista de baila por favor Muchachos Anderson Sigue festejando su gobierno ¡Salud, salud, salud! Y arriba, arriba, arriba La gente más alegre Los grandes amigas de Huancabelica ¿Dónde están los huancabelicanos? ¡Salud, mi gente hermosa! Y ese vasito del chico fiel Aquí me encuentro con la familia Melchona Claro, Melchona No, eso es nada más para aguantar Espérate, ¿cómo va a tomar? Quiere matar ¡Pasa en paz a la pizca de bella! ¡Pasa en la vez! ¡Prohibido estar sentado! ¡Prahibido estar sentado! ¡Salud por ti, por ti! Ya pues chicos, bien, comparte con los pobres No ha terminado, otro vaso No ha terminado ¡Vamos, Tomás! Si así como tomas las baterías ¿Qué sentido? ¡Ya tenía mi maio! ¡Salud muchachos, salud! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Dumachaygui, Dumachaygui! ¡Vamos, seguimos! ¡Bazo lleno! ¡Calatito sin espuma ese! Sigan tomando, sigan pintando, señores ¡Excelentes del Perú! Y arriba la alegría Para la familia Palomino La familia Melchor ¿Dónde está la familia Palomino? La familia Melchor A ver, queremos ver cómo bailan Cómo gozan Cómo toman, por supuesto Claro, a ver, vamos a ver el día de hoy Claro, claro Ahora, esto dice Eso, hoy me encuentro con el cumpleaños Anderson Palomino Y la familia Melchor ¿Cómo dice? Bailando, guasando, bailando Así, 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 así Buena vez que así, chiquita ¿Y cómo bailan eso? ¿Cómo bailan eso? ¿Cómo bailan eso? ¿Cómo bailan eso? ¿Cómo bailan eso? Para poner mi terreno a su nombre? Dale vida, dale vida Dale vida Vamos, Mariela ¡Papatear y tosa, sa, sa! ¡Papatear y tosa, sa, sa! ¡Papatear y tosa, sa, sa! ¡Gosando, gozando! ¡Eso, vuelta a la lista! ¡Eso! ¡Es un cash! ¡Es un cash! ¡Es un cash! ¡Eso! ¡Gosal la vida! ¡Viva la vida! ¡Vas a la gran final! ¡Vas a la gran final! ¡Eso! ¡Bailando, gozalo! ¡Bailando, gozalo! ¡Porque ellos son excelentes del Perú! ¡Y la gente le va felica! ¡Bravo! Se viene la batalla de Ríos. ¿Nos dicen por ahí? ¿Cómo se llama la coordinación? ¿Por ahí Ríos? Muchachos, ¿nos dicen que tienen que bajar el batalla? La señora bonita hace tomar por acá, pero ella no toma. La machita chelera, las amizades, por supuesto. Pero toma, pues, señor. Toma, toma. Salud, salud. Está con el bajo, se me va a callar. Dice que las guaracinos toman cerca y te golpean. Queremos ver, queremos ver, a ver, a ver. No, yo no quiero ver. A ver cómo toma. Y échale más cerveza. Y échale más cerveza. Y échale más cerveza. Ay, ay, ay. Una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos. Y échale más cerveza. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Chico fiel, chico fiel! ¡Atención, atención! ¡Nos dicen, nos comenta por aquí! Ya cerramos, ya me agarró punto ya. ¡Ja, ja, ja! ¡De Reyes! ¡No, ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, qué dirá ya! Tío Romero. Por ahí, señoras y señores, entonces... ¡Ahorita ya viene ya! ¡La bajada de Reyes! Marisior Gómez, que la fiesta se está poniendo buena y es chiquitita nomás. ¡Ya terminó de abrirle! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Y a Ampiel me dijo que estaría acá a las 5 de la tarde. No sé dónde estará a las 5 de la tarde. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Y claro que sí, acá seguimos continuando a comer este lindo Eves. ¡Eso! Y aquí, conmigo, al lado, conmigo esta Eves. ¡Eso! 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 Y aquí, conmigo, al lado, conmigo este lindo. Y aquí, al lado, conmigo este yo. ¡La bajada de los Reyes! ¡El, niño, Jesús! ¡Que es Palmandina, por supuesto! ¡Vamos, amiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía no está chica, chica! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Clip! ¡Eso! Y la señora Olita Melzol Ok, iniciamos A ver, sienta suerte Despacito, despacito, uno por uno por favor A ver, a ver Que siga, 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 que siga Miso Orquesta Nombre, que se dice ¿Qué son ustedes? Bayonomía Orquesta Próximo año ya tenemos nuevamente a los excelentes del Perú Viviana de la Cruz Ya casi controlado 99.9 A ver, un poquito Un poquito más detrás Viviana de la Cruz ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? En el libro ya Ahora ¿Qué haces? Aquí lo máximo en el tiempo Que bonito Muchísimas gracias Viviana Lleva, Lleva a Jesús ¡Ahora! Vamos Alinda A ver A ver Abuelito Porque está tan bien Él está apto Ay 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 Confirma, firma tu sentencia por favor Listo Samuel Ay 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 Muy bien Gracias Samuel Gracias Samuel Seguimos, seguimos Y por qué no baila la gente bailando, bailando Arriba la alegría ¿Dónde está el Cisán? Que siga bailando la gente, no lo vea el voto Que no se me escape, que no esté tranquilo Un poquito, un poquito Un poquito ¿Qué dice? Sigue llegando la sorpresa Violeta Vega y... 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 Valentín Por chista también ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No es matrimonio No te preocupes, ¿qué dice? No es matrimonio No es matrimonio Ya está, ya está, ya está fregado No es matrimonio En el Cisán Mira, mira, mira Ahí ¿Local? ¿Ya tenemos local? 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 ¿A Claudia? ¿Y Elena González? ¿El local para el próximo año? ¿Quién le tocará animador? ¿Le va a salir caro? Claro, pues pero... ¿Localos, ¿le va a salir caro? ¿Paltó en la letra chiquito? Acá va un poquito. Síguete. Síguete, Evi. Tenían que leer que la letra del chiquito... Claro, para todo eso, para todo eso. Pero síguete igual. Yo sé que cuando esté chinga, chinga te convenzo que es acá. Síguete, mano. ¿En qué bu? A ver, seguimos. ¿Qué dice? Cerveciada a nombre de Zainer Ramos. La próxima ya tenemos cerveciada, 50 cajas de cerveza. Humildemente dice, porque quizás es 100. ¿Qué humilde, ah? Buenas, Zainer. A la cámara, mira. A ver, la cámara, chica, la cámara. Su pareja, todos. Cerveciada. Giovanna y Nora, también cerveciada. 70 cajas de cerveza para el próximo año. Están apuntando, ah. Están apuntando ahí. Gracias, gracias. A ver, la gente de Guarás. A ver, la gente de Guarás. A ver, la gente de Guarás. Seleccionada Victoria Ramos y Marco Fernández. 100 cajas de cerveza. Nada más. Qué tanta humildad tiene mi cocina, Marco. A ver, nos faltan 98 no más. A ver, sigue, sigue. Para el poquito, para el poquito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo que dice. Por favor, la raya. Cuídense a la cámara, por favor. Huevos artificiales. La sentencia, la sentencia. Listo. Silvete, silvete. Gracias, caballero. La siguiente perejita, por favor. Silvete, silvete. Silvete, silvete. Oscar Hidora, cerveciada. Silvete, silvete, silvete. Silvete, silvete, silvete. Vamos, Oscar. Ahí está, ya está la sentencia ahí. 50 cajas de cerveza. Pura trigo. Buena Oscar. Silvete, pareja. Adelante. Estor Mejía. Estor Mejía. ¿Cuántas veces? Ah, el Sante también. Ah, ya. ¡El Sante! ¡El Sante! A ver. Silvete, silvete. Silvete. ¿Ya ves? No dure, no dure. No dure para que te cases. No para eso. A ver. Orquesta Hortensia Balomino Orquesta Y Carlos Morales Buena Orquesta Próximo año ya tenemos Orquesta Llévalo para acá Siguiente Siguiente Vamos, vamos Peor, si piensas más te va a salir Te va a salir artista seguro Animador seguro, ese sale caro ¿Cuánto cobras? Por favor, chicas, ¿qué estás hablando? ¿Cuánto cobras? Soy decente Quirador Quirador ¡Vamos! Ahí está la hija ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quiradora Ahí está Aprovecha, ya la última vez ¡Toca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién dice, a ver? Grande, mija, animadora, ¿eh? Está animada para ti. Miren, firme. Firme la sentencia, ahí está. Ok. ¿Quién es sorpresa para el próximo año? Comador, no más. Comador. Buena sorpresa. Buena. Buena. A ver, Elvis. ¿Quién es o buen Elvis? ¿De mi entidad? Elvis tiene un más nuevo. Buena Elvis. Ya filmó el matrimonio, el peor que se le fue. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, amigos! 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 A ver, Aire, Aire Soto y Monika. Monika, monika, luyas. ¡Orchestra! Próximo año tenemos como diez orchestras, ¿no? Faltó la banda, fue la banda, que faltó la banda Ya no entra, ya no entra Tiene que entrar como sea Bueno, ahí va Lleva tu chamecita, por favor Siguiente pareja, por favor Vamos, Lucio A ti te va a tocar su merceada, ya fijo ya Ya te he visto en la coca A ver Soy padrecito todavía La cosa es que uno pide y ya puede lograr ¡Eso! ¿Qué te dije? ¿Se venciada? Yo no, Lleva Claro, yo te he visto en la coca y él Claro, en la coca cola Pero Lleva no, Lleva, Lleva A ti te hace empujar a toque Buena elcha, próximo año Sobreciada Sin caja nada más No mucho, no mucho Gracias Más no se puede quedar sin cerveza ¿Vos lo tienes, soquero? ¡A soquero! ¡A soquero! ¡Vamos, vamos! ¡Ese, ese, ese, ese! Ya, ya chapo, ya ¿Qué dice a ver? ¡Alto! ¡Alto! ¡Más no sabía! Más no listo nada más, mil soles Mira, mira hombre soltero no toma no fuma no tiene tóxica ya yo voy a ir a la gente de ancash porque tablado y yovana díaz 50 cajas arroesta Traído directamente desde el Ancash Juanascar, Huanxincai Congeladito por el mismo hielo ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta de luce tuyo ¿Dónde está? ¿Quién es el rojo? ¿Te quieren tapar Mariela? Vamos Mariela, vamos Chavo con el viz de animador Ahí está, vuelve, vuelve Hay Lux Studio nuevamente, ahí está ahí. ¡Buena, Mariela! ¡Tienes un azuero, güey! ¡Pero ya! ¡A uno, a uno! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Claro! ¿Me vas a obligar? ¡Karen! ¡A Karen le falta! ¡A Karen le falta! ¡A Karen le falta! ¡Hola Karen! ¿Dónde está Karen? ¡Fasta Karen y Coyadi! ¿Qué le tocamos bien? ¡A Karen y Coyadi! ¿Y con quién va este próximo año? ¡USUERES! ¡Dilux Studio! ¡Caya! 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 ¡Pasa la gran final! ¡Fasta Karen! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡El mechón! ¡El mechón! ¡Orqueza! 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 ¿Dónde está? ¡Anderson! ¡Cansante! ¡Ahí está! ¡Firma! ¡Firma! ¿Quién falta? ¿Dónde está? ¡Ivan Anko! ¡Dori Vega! ¡Dori Vega! ¡Hugo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está vos? ¡Lo traemos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! 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 Solo falta de animador Falta equipo de sonido ¿Qué más falta? Falta El almuerzo ¡No nomás! Son pequeñas cosas que faltan ¿Ya? ¿Condimos? Creo que queda, ¿no? ¿Alguien más? ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Dolis! ¡Ahí está! ¡Fuantan sonido! ¿Qué dice? ¡Orqueza! ¡Orquesa! ¡Listo! ¡Quedamos! Muchísimas gracias. Seguimos las fiestas, seguimos las granas. ¡Vamos, vamos! Vamos, chicos. Uno de los nuevos, los caballeros dices, si los quieres. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! Ahora sí, Isaac Ya concluimos Una bajada de Reyes Y ya tenemos orquesta para el próximo año Tenemos Inmaciones Tenemos cerveciada Ya casi todo listo Para el próximo año Nuevamente en este grandioso Aniversario y bajada de Reyes En honor al niño Jesús De Palma Andina Ahora sí, a bailar Mi estimado Aníbal Y Olinda Melchor Al compadre que está de moda Excelentes del Perú Para qué más O los dudas, señor Dice Y ahora Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Always Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue ¡Este! Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Adoro ¿Qué es eso? Bueno, estoy con las sentencias Dándole la vuelta Dándole la vuelta Dándole la vuelta ¡Hécha! Una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Por tu sitio mamacita ¡Cerminó! ¡Cómeste mi amor! ¡Cómeste mi amor! ¡Cómeste mi amor! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Vamos chicos bien! ¡Vamos chicos bien! ¡Aníbal Palomino! ¡Olinda Melchor! ¡Cómo bailas como goza! ¡Cómo bailas como goza! ¡Y la gente va a salir! ¡Gracias!